Y ahora, peligro, de verdad, no hay ninguno, ni un solo día de mi vida he creído que fuera posible la separación de Cataluña, porque pensaba, igual que con el País Vasco, vaticiné de antemano lo que iba a pasar, que iba a hundirse, igual vengo diciendo, no es ahora que vengo porque ha empezado decadencia, es que lo sé mucho antes. No tienen valor el separatismo catalán, la generalidad de hacer frente a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que Cataluña es imposible que jamás sea independiente a no ser que declare la guerra civil al resto de España y la gane. Eso es lo que digo en Madrid. Venga, ¿sois tan valientes? Guerra civil. Vamos, yo lo acepto. Venga, vamos a la guerra civil, corren como conejos. No hay nadie más cobarde que un separatista catalán. Y vengo aquí, ¿qué creéis? ¿Que yo vengo preocupado por mí que me hagan? Les da miedo verme mi cara. Les da miedo ver mi discurso. No se atreve ni uno solo a enfrentarse conmigo. Los conozco a todos. Sus orígenes, su oportunismo, no tienen nada de ejemplar. Para mí son despreciables. Pero no tengo por qué manifestar mi desprecio. Lo que sí tengo que expresar es mi convicción de que esa marcha se va a celebrar y que van a venir a Barcelona un montón, miles de españoles, no para convencer a nadie. El que quiera tener sentimientos exagerados, enormes, superlativos de catalanismo, que los tenga. ¿Cómo se va a competir a nadie que diga que es mi sentimiento? Si quieres mucho a tus padres, me parece bien. Pero en cambio, sí que le digo a ese, ah, bien, tú tienes sentimientos catalanes y quieres separarte de España. Bien, en el caso, solamente que lo estés diciendo, las tumbas de tus padres, tu abuelo, tus bisabuelos, están agitándose de lo que estás cometiendo tú. Contra tus padres, tus abuelos, que vienes de Murcia, de Almería, de Galicia, ya igual, de toda España. Estás cometiendo un acto de, ¿qué significa patria? Patria significa tierra de los padres. ¿Qué significa, por tanto, profanar las tumbas de los padres? Parricidio. Los separatistas catalanes, yo los acuso aquí de parricidas, que se atrevan, son parricidas, porque Cataluña es la patria de sus padres, es decir, España.